¿Estás jugando canario? ¿Estás jugando canario? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Música Madre, cuando me muera en tierra me punto a tu hoguera Y cuando vayas a hacer tus tortillas ahí llora por mí Y si alguien te pregunta, madre, ¿por qué lloras? Contéstale, está tan verde la leña y tanto humo me hace llorar Por eso, día con día te agradecemos, madre tierra Porque nos das de comer Porque produces todo lo que necesitamos para seguir existiendo Para que nuestros hijos coman Para que nuestra familia sobreviva Nos das el maíz, el chico mechochi, nuestra deidad Y por eso hoy te traemos la música Hoy te traemos el canto con mis hermanos Para seguir existiendo en este bello mundo No, ahí se fuera con unas chelas No, ahí se fuera con unas chelas Pero no lo viniste a ti Se llama Huasteca Y pues es por la influencia de los nahuas, de los aztecas Cuando pasaron la huasteca lo denominaron huastecan o huastecapan Entonces por eso la región se conoce el lugar del bastimento Y es la huasteca Abarca la región huasteca, abarca varios estados Tamaulipas San Luis Potosí Puebla, Querétaro, Hidalgo, Veracruz Esta tierra es tan monadosa que se da de todo No sé si ustedes pueden observar Aquí tenemos árboles de naranja, de plátano Se produce maíz, se produce frijol Aquí toda la gente que viene se ve encantada De cómo vive uno y cómo come Ahí se va uno al mercado Que hay quelites, pues hay que comprar quelites Para hacer con huevito Míranlos con chirito rojo Quedan bien ricos La naturaleza nos favorece El clima es húmedo, cálido Entonces durante el año tenemos De que echar mano desde el epazote, la cebollina El orégano Y para los tés La menta, la hierbabuena Y diferentes hierbas Entonces hasta para preparar nuestros mismos yolispas Pues eso nomás es irse al campo Y juntar las hierbas Y ya preparar Que este trago es para que convivamos alegremente Cuatro, mientras no lo salen No? 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 En toda la Huasteca existen estas tres vertientes relacionadas con la gastronomía y podemos distinguirla precisamente la comida o la gastronomía de la cotidianeidad pues es lo que tenemos aunque ha cambiado mucho porque existen incluso comunidades que su comida diaria ya no es como era antes Ah y eso comemos huevo cocido o cocido en el comal, calitas verdoladas y este chivel del monte Esa es muy sabrosa, la sabina es sabrosa, es más sabrosa que la de chivel, de chugui Aquí hacen una masa envuelta con frijoles así que nosotros le decimos piques y Las estrojadas lo que más me gusta también Las estrojadas son tortillas que salen en el comal recién calientitas Lo amasan y le echan el chiquetín y le echan la manteca y pues todo De ahí nace la combinación de los platillos por ejemplo el sollo, el quelite, los gabuches, la flor del nopal, la flor de ortiga, la punta de chayote, la pata de cabra, las puntas de frijol, los pemoches Todo eso nos llega a nuestras cocinas y de ahí elaboramos combinaciones de platos que pudieran ser ya el plato mestizo O sea, la fusión de estos ingredientes y luego tenemos los ingredientes que no son indígenas como son las alcaparras, las aceitunas, el jengibre, el azafrán Que son ya ingredientes que nos traen para hacer ya una combinación con los ingredientes indígenas Y de ahí nace esa fusión y ese gusto por la comida mestiza Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Pumar cigarrillo de hoja y prenderlo con pedergar Aquel que mejor lo moja más abrazo fumará Estas vasacas y el sabor lo que tendrás Es que una vez las conoces, regreses y se queda allá Aguas de carita Aguas de carita, como la voy a olvidar Si nací con tu creencia, si nací con tu cantor La Huasteca Potosina tiene flores de amochón Sierra llena de neblina y ladera de ilusión Cuando hay una festividad, cuando hay una boda, hay un tipo de gastronomía En el caso de esta tierra de la Huasteca, específicamente en esta región de Chicontepec La festividad de una boda indígena, lo característico es las albóndigas Es el mole, el mole que están elaborando ahorita Es el platillo típico y favorito que se utiliza en festividades de tipo social Como es una boda, un cumpleaños Algo que ofrece el festejado en este caso Que es el mole, frijoles fritos y su arroz Cuando es mole de bodas, cada invitado le dan otra pieza Para cuando se la da en la cuarta parte Ajá, al invitado Por ejemplo aquí se utiliza lo que es el trueque Sí, sí, saben que es el trueque, ¿verdad? Yo llevo y tú me das Cuando nosotros nos invitan a una boda Llevamos un cartón de cerveza, un palache o una guajolota Y llevamos pan, un regalo para la novia o para el novio Entonces ya otro día termina la boda Ya a cada invitado le dan esto, así Pero cocido ya con mole en una cubeta Todo lo que es lo que es lo que es el de Montañón De Dolice va a aprender a preparar sacagüíla O sea, Olice ¿Qué tal es la mura? ¿Qué tal es la mura? No, yo no me la voy a dar Me he hecho ya ¿Qué? No me la he hecho No me la he hecho O sea, lo que no me la he hecho No me la he hecho No, no, si no se. Si ¿Qué es el Zacahuiú? ¿Qué es el Zacahuiú? ¿Qué es el Zacahuiú? ¿Cuántas veces te contestaste para inglés? ¿Ingrés? ¿Qué es el tipo de lengua? ¡Ay, ya le! El Zacahuiú, en su origen, se hizo para adivinizar al maíz. Y se hacía en las ceremonias, vamos a decir, familiares. Una fiesta, una boda, una quinceañera. En la comida ritual siempre va a haber un elemento importante, que es el maíz y la azúcar. Los caldos. Los diferentes tipos de caldos, pero el central es el caldo de pollo. Con una característica especial, que se llama enxonacatado. Antes de hacer un enxonacatado, el animal que se sacrifica es ofrecido. Al Congreso, yo nací en rezque al preference. Estén propias icónicas hacia sentences. Cuando llegaron a China y a México, son los trabajos increíbles. Son los animales Neق圭. Son los pequeñosños trabajos en el protests. Con un habitación en medio social. como otra pastilla, y acá me estén caguilla, ni esclapiaza, chéle, ni tequi, tecuante, ni suqui. Tipak, que es el primero que ofrendó el Bolín. El Bolín es el que ocupó él para salvar la humanidad del gavilán devoradora. A partir de ese Bolín va a ser ofrendada y va a ser la muerte del gavilán. Y después de la muerte del gavilán surgen los gavilanes buenos, que ya no comen humanos, sino aves y cosas que puede comer en la naturaleza, pero se hablaba de un gavilán que comía humanos. Por lo tanto, ese Bolín hasta la fecha es el alimento sagrado de los Tene, que lo ocupa en el altar, y de ahí se derivan varios otros tamales y Bolímes que se puede entender que es alimento propio de los Tene. Cada año, ya sería el fin del año, a principios de año, se da agradecimiento a la tierra. Y allí, al dar agradecimiento, se hace una petición nuevamente para que la tierra siga dando fruto, para que el viento y la lluvia se siga alimentando a las plantas para la alimentación del hombre. Música 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 Cada platillo tiene un porqué de ser, y por ejemplo, yo siento que al cocinar tengo a mi abuelita presente, tengo esa historia de ella, tengo el recuerdo de ella, tengo la sonrisa de ella enseñándome. Música Pues, ser huasteco es, este, pues, llevar a cabo todas nuestras costumbres, porque, este, nuestro antepasados, pues, nos enseñaron así. Y aquí tratamos de que no se pierdan estos costumbres. Música Sí, reconozco que, pues, a así darle el agradecimiento a mi mamá, que nos enseñó así a manejar y enseñarnos a guisar sobre esos platillos. más que nada pues también debemos de saber ahora sí aprender porque legalmente es una naturaleza que nos dejaron nuestros antepasados y que no la debemos ahora sí perderla porque legalmente nosotros debemos de conservarla porque es un orgullo para nosotros ser indígena y aparte ahora sí tener algo de nuestros antepasados a buscar primero que la flor de plátano que me enseñó mi tía a hacerlo y como me empezó a gustar así la comida de acá que sea de que sin química que sea algo que no le haga mal a uno entonces me empezó a gustar y empecé a hacerlas y a recolectar así flores y ya me decían no, pues esto siempre se comía los antepasados lo comían la importancia de no perder nuestras costumbres es para seguir enseñándoles a nuestros hijos, a nuestros nietos para que no se pierdan estas costumbres las costumbres son muy bonitas se convive uno con la familia, con las personas allegadas conforme uno va desarrollándose se va encontrando la particularidad en el caso pues de la comida, de la preparación y es como algo que uno trae ya adentro el no, el no, no el negarse a conocer otro tipo de comida, de cocina sino el de tratar de conservar lo propio es algo que pues traemos ya, no nada más en la comida sino es en todo lo que es el conocimiento técnico desde el amor a la música mi papá fue músico mis abuelos entonces es como parte de un conocimiento es un valor que le estamos dando por ejemplo la preparación de los cuiches es algo que a uno le nace lo prepara con gusto y sabe que es lo propio no es algo que nos hayan impuesto otras culturas sino sabemos desde sembrar cómo cuidar y cosechar es un conocimiento que también mis hijas lo están practicando y es una característica creo de nosotros como familia porque mi mamá decía lo mismo a todos los de aquí del Rodante bueno pues ya estamos aquí para que venga usted a disfrutar y a saborear los ricos y sabrosos los taquitos de barbacoa los taquitos de cecina de chorizo de tripa anda buscando usted las especies bueno pues aquí con el amigo Martín ahí encuentra usted los chiles secos los ajos los cominos azúcar aceite no no de todo lo que se ande buscando ahí lo va a encontrar o si quiere usted un rico y sabroso sacagüilo que es toda una tradición de la de la huasteca potrocina ciudad valles acá con las muchachas encuentra usted el sacagüilo la huasteca potrocina no lamento en la huasteca dot ¡Gracias! 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 Las cuestiones de la globalización, de la comida rápida nos han pegado también fuerte. a nosotros. Nos ha pegado de manera tal que hemos olvidado hacer bocoles para el lonche de los niños. En las mismas comunidades ya les preparan una torta, les preparan algo muy rápido. Entonces, esta cuestión aunada a la economía, al problema que vive el campo, al problema que está viviendo el campo. ¿Por qué? Porque ahí va una cuestión que hemos perdido de la relación hombre-naturaleza. Pues, casi, ¿no? Sí he tratado así, ya sé mis sobrinas, pero pues no, no, como que no les llama la atención porque pues como les digo que salen a la ciudad y pues prueban la comida de para allá, como que más, se les hace más fácil. La gente ahorita se enferma mucho porque come todo enlatado. Además de comer todo enlatado se genera más basura. Si nosotros lo consumimos, consumimos la calabaza, consumimos productos del campo, lo que le vamos cortando a la calabaza o cuando pelamos el chayote, todo eso yo lo ocupo para echarlo, hacer composta y siembro mis plantitas, mis productos. Estoy aprovechando todo y no genero basura. Entonces, aparte de comer nutritivo, cuidamos el medio ambiente. Entonces, una milpa, aparte de tener maíz, abajo va a tener cilantro, va a tener hierbabuena, sandías, melones, frijol enredado en la propia mata. O sea, eso es una milpa que la va a distinguir de un monocultivo que ahora vemos por todos lados. Un cultivo de maíz solito sin nadie que lo acompañe abajo. Todo desértico. No hay, en la misma naturaleza no hay una convivencia de plantas. El maíz crece solo, se ha humanizado de manera tal que si al maíz no lo atendemos ya no se da. Y antes se daba, aunque sea en el monte se daba porque era silvestre, pero ahora se ha humanizado. Y este es un factor muy importante que tenemos que recuperar, que tenemos que hacerlo a través de diferentes estrategias, buscar y voltear nuestra mirada otra vez a la perspectiva indígena. Gracias por ver el video. Gracias. De hecho, no c Kitchenería. Gracias. 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 Nosotros aquí en la Huasteca y especialmente aquí en mi región nos agimos por los ciclos agrícolas. Los ciclos agrícolas nos van marcando nuestra gastronomía porque dependiendo de la temporada, que si es el tonalmil, que si es el chopashmil, que es la siembra de temporada. Sabemos que vamos a rozar y que va a haber hongos. Al rozar pedimos la lluvia, llueve, salen los hongos. Y eso es nuestro alimento también. Si tienen buen sazón. ¡Gracias! Música De fomentar y de procurar que los jóvenes no la pierdan. Porque la identidad es como la raíz de un árbol. Mientras haya raíz, está sujeto y sabe para dónde va a ir. Pero una vez que se pierde la identidad, se perdió todo. Pues es algo que satisface. Porque aparte de la vegetación, la producción que se da, que da la tierra cuando se trabaja. Pues es algo bonito y aparte pues pertenecer a una cultura. Porque quieras o no aceptar. Pero para mí, para nosotros es algo que está muy marcado. El hecho de ser Tenec y a la vez introducirse a una cultura que no es la propia. En el agua y en el huellimate, en el panito chinanco y en el tinhahuacamate. Pues una alegría. Una alegría de ser huasteca. Es una alegría. Pues yo creo que lo huasteco es, yo diría que es alegría. Alegría de vivir. Es una idea la huasteca de esa manera. Y eso conlleva nuestros alimentos, nuestra vestimenta, nuestro idioma, nuestro desarrollo en el trabajo. Y nuestra alegría para la música y para disfrutar todo lo que es arte. ¿Sí? Porque, pues, hay un pensamiento que dice que el hombre no podría vivir sin pan. Pero tampoco sin el disfrute de la belleza. Y los huastecos son amantes de la belleza. Canto a la vida y al amor. Y a la comida. Con ellas están mis ilusiones. Gustoso le canto la flor al supremo mis oraciones. El cantar de los cantares, el cantar de mi región. Canto la brisa, lugares, su río, su vegetación. La grandeza de sus montañas, la dimensión de sus valles. Con sus preciosas cascadas, cerros de gran floración, un paraíso insoñable. Tesoros acuíferos, son tus ríos, ante quien rindo homenaje. Nutridos de arena y zafiros, despiden sus playas el oleaje. Un oleaje dente y peregrino, lucen las aves el plumaje. Tú eres huasteca potosina, no protesto ni raza ni linaje. La huasteca se halla en fértil tierra, en fértil tierra. Puedes ir a la playa, cielito lindo, de allá a la sierra. La huasteca se halla en fértil tierra, en fértil tierra. Puedes ir a la playa, cielito lindo, de allá a la sierra. De allá a la sierra, de allá a la sierra, donde va el eco. Y poder zapatear, cielito lindo, un son huasteco. Música 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 Ya tengo la receta de la alegría, de la alegría. Me la dio un poeta, cielito lindo, y es la poesía. Ya tengo la receta de la alegría, de la alegría. Me la dio un poeta, cielito lindo, y es la poesía. Y es la poesía, y es la poesía, faltaba algo. Se disfrutan los dobles, gelito lindo, así es como apando Cuando el huasteco canta y está inspirado, y está inspirado Refleja su garganta, cielito lindo, lo emocionado Cuando el huasteco canta y está inspirado, y está inspirado Refleja su garganta, cielito lindo, lo emocionado Lo emocionado, lo emocionado, el bien que adora Muy atenta lo escucha, cielito lindo, y más enamora ¡Suscríbete al canal! Está bien, gracias que venían a espantarme, yo no tengo que darme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!